La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio sureste madrid.com con Jesús de la Torre. Hola Jesús de Jueves, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Pues muy contento, buenos días, buenos... Buenos medios, días. ¿Con qué pregunta has salido a la calle hoy? Jorge, hoy he preguntado a nuestros argandereños acerca de si este pueblo es rico en olivos y en aceituna, porque se le llama a la aceituna el oro líquido de Arganda y un poquito también si ellos mismos tienen en su posesión olivos y un poquito acerca de la técnica para recoger la aceituna. Pues venga, vamos a escucharlo. Perfecto. ¿Es Arganda un pueblo rico en olivos y en aceituna? Yo no lo entiendo, ¿por qué no soy de aquí? ¿Y por qué se le llama aquí el oro líquido a la aceituna? El oro líquido en Andalucía se le llama lo mismo. ¿Pero aquí en el pueblo también? También, ¿por qué no? ¿Hay muchos olivos por aquí por el pueblo? No, no sé, hijo, yo no soy de Arganda y no sé lo que hay. Yo siempre me ha sido la vendimia. ¿En qué otros cultivos es rico el pueblo? Que yo sepa, en la uva, ¿no? No lo sé. ¿Es Arganda un pueblo rico en olivos y aceituna? Era. ¿Era y ahora ya no? Sí, ahora menos aún. Pero la gente sigue teniendo mucha posición de... Tienen mucha, pero lo están vendiendo porque da poco. ¿Por qué se le llama el oro líquido entonces a la aceituna? Ni idea. No tengo ni idea por qué le llaman. O sea, también porque da mucho dinero, de ahí el nombre. No. ¿Usted me dice que hay poco? Antes daba mucho, ahora ya no. Ahora lo están dejando. ¿Usted tiene en posesión olivos? No, yo no tengo nada. No. Yo vivo aquí, pero no soy de aquí. Vivo aquí hace muchos años. ¿Es Arganda un pueblo rico en olivos y en aceituna? Eh, por lo visto sí. Ha sido bastante... Dicen que sí, pero no somos de Arganda. Vivimos en Arganda. Pero de aquí... Pero no somos de aquí. ¿Por qué se le llama el oro líquido al aceite y a la aceituna? Yo no tengo ni idea. Pues las cosas como son. ¿De dónde puede venir el nombre? ¿Si es oro líquido? No lo sé. No te lo... No te puedo decir una pregunta porque te lo voy a decir y no tengo ni idea. No lo sé. ¿Usted no ha vivido aquí en Arganda siempre? Entonces no ha tenido olivos en su posesión. No, toda la vida no. Yo vine aquí ya con 30 años. ¿Y no conoces de nadie que haya tenido olivos o tenga nada en su posesión? No tengo... No sabes cómo es la manera de recoger aceituna ni nada. No. No. De campos que yo no soy. No entiendo. No eres de campo. No. No entiendo. ¿Es Arganda un pueblo rico en olivos? No, fotografía no, eh. No es fotografía, es audio. Ah, es radio. ¿Por qué se le llama el oro líquido a la aceituna en Arganda? Pues no lo sé. ¿Será porque da riqueza? ¿O por el color? ¿Crees que es muy abundante la cantidad de olivos aquí en el pueblo? Es que yo no lo conozco, pero vamos, yo creo que es muy abundante, muy abundante, ¿no? Sé que tienen vino, sé que tienen aceite, pero nada más. ¿No conoces a nadie que tenga olivos en su posesión? No. ¿Acerca de la técnica para recoger? Tampoco... ¿Cómo? ¿Acerca de la técnica para recoger aceituna, para recoger? No lo sé. Es que lo poco que ponen en televisión o cosas así, no lo sé, no lo sé. ¿Por qué crees que se le llama a la aceituna el oro líquido aquí en Arganda? Es que no tengo ni idea, no tengo ni idea por qué lo llaman aquí, es que no lo he oído nunca, no sé. ¿Es Arganda un pueblo muy abundante en olivos o en otro cultivo, en otros tipos de cultivo? Antes sí, antes sí, era mucho por ahí abajo, por aquí, por muchos sitios. Yo vivo, había muchos olivos, pero ahora ya están fuera, ya no... Ya las que tienen, las familias que tienen, pues ya lo tienen fuera. La gente de Arganda se va dedicando menos a los olivos. Sí, sí, bastante menos. Antes mucho más, ya ahora menos. Sí, 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 bastante menos, sí. ¿También estas bajadas han notado en otro tipo de cultivo o solo en olivos? En las viñas, que lo que había viña y olivos es lo que había aquí en Arganda. ¿Y viñas también ahora hay muy poca gente? Claro, muy poca, ahora ya mejor alguno que tenga una viña por ahí o algo, pero lo que era antes que era Arganda era de cosa de vino y cosa de eso, pues ya hay menos, ya había muchas, ¿cómo se llama? ¿Donde se hace el vino? A ver si lo digo yo, es que no me acuerdo ahora. ¿Donde se hace el vino? Había dos o tres o cuatro hasta luego y ahora pues no hay casi. Sí, entonces pues no te puedo decir. Con Jesús de la Torre, en la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde, el Pueblo Responde en la sintonía, de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta luego, Jorge. Adiós, adiós, ahora, bien, sabe usted. Que se acerca la información, Boletín Informativo, Noticias de la UNA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!